¿Quieres que se haga al final? ¿Para qué? ¡Ya la lanzas! Pero bien que se la pasaba ya bien Cuando andaba en los terrenos de la feria los de antes Bien pedo con tres grupos norteños Y parado ahí como uno Aquí está Mario Te está enseñando para... Primo Pregúntame que horas traigo ¿No lo suelta primo? ¿Te acuerdas otra vez? Oiga tío y el primo donde... Yo conozco Jiquelpan Por ahí pasábamos... Aquí ya llegando con los originales de San Juan Vamos a ver como se va a poner el show El día de hoy por... Aquí sácate unas buenas fotos ¿Para que me la mande? ¿A poco si? Ni le quiero poner el ojo Nada... ¡Ah! Traigo unas con el ojo Imagina que no hay nada más que una en el hotel Que me la mande, como va a poner el otro Trabajando esta呀... Trabajando esta Produktión Traigo unas fotos? Trabajando esta cosa ¿Quélived la mevia es unico? Trabajando esta un poquito De aquí, ¡Esto es un poco! ¡Siempre, siempre y no me salen! ¡Ole, siempre y no me salen! ¡No, siempre y no me salen! ¡La carne se me cura! ¡No, siempre y no me salen! El señor de la cordillera y todos mis compañeros El señor de la cordillera y todos mis compañeros 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 Con esto nos despedimos La cordillera y todos mis compañeros 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 La cordillera y todos mis compañeros